Bueno, veo que se están repitiendo bastante las preguntas de que tal los SESLAN, que como me lo he pasado y que tal la experiencia Es momento, chavales, si os parece bien de hablar ya de los SESLAN La partida que estamos jugando ahora mismo no garantizo nada porque insisto, estoy dormido de la fiesta de ayer, no me entero ni del clima Y las lobbies son maravillosas con el skill base matchmaking, así que, bueno, pues eso A ver, hablemos de los SESLAN, chicos, como sabéis, sí, he salido de casa, he ido a los SESLAN, ayer aquí en Andorra Para empezar, rápidamente, gracias Grefg, tío, gracias por la invitación, gracias por el pedazo de evento, gracias por lo bien, como siempre, que me tratas o que haces que me traten tu gente Ahora entro en detalles, lo primero es eso, Grefg, tío, sacada bestial, había mucha gente por Twitter tirando beef, no sé qué, que si no se llena, escúchame Eventazo, súper divertido, un buen rollo increíble, espectacular, espectacular, eso es la base de la cual partimos Ahora, Rufasnever comenta su experiencia en los SESLAN, vamos a ver, intentaré ser directo y breve, aunque hay muchas cosas que comentar, la verdad Situación, ayer creo que empezaba el asunto sobre las 5, 5 y media, algo así del estilo, yo como dije, no podía estar a esa hora, tenía cosas que hacer Pero en cuanto termine, fui para allá, bien, hasta aquí todo en orden Me presenté en torno a las 6 y 20 o algo así del estilo, más o menos, aproximadamente El tema es que claro, había que ir andando, entonces pues bueno, había seguidores fuera de los SESLAN, como es lógico Y ya estuve ahí un poquillo echándome unas fotillos, unos cuantos minutos, tal, perfecto, de locos, genial Después, a la que voy a entrar, claro, a mí me comentaron que yo tenía que pasar por la alfombra La alfombra blanca, ¿vale? En este caso Y cuando llego, yo pregunto a los de seguridad, oye, para acceder a la alfombra blanca, tal, no sé qué Me pidieron que me identificase, todo esto, todo en orden, pero al hacerlo, me dijeron es aquí, en esta fila Me parecía un poco raro porque la fila era muy larga, y por la hora que era, no me cuadraba que toda esa gente tuviese que pasar por la alfombra No daba tiempo Así que lo que hice fue avisar a, bueno, a un contacto de Grefg, básicamente, con el que me llevo súper bien Y le dije, oye, tío, estoy aquí y tal, no sé qué, porque a Grefg no le iba a molestar, evidentemente, en ese momento Digo, si hago esta cola, me da que no paso por la alfombra y supuestamente tengo que pasar Y me dijo, pásame una foto de donde estás y salgo a buscarte, gracias por ello, ya sabes quién eres Salió a buscarme, me metió para adentro, perfecto, pim pam, y antes de salir a la alfombra Estábamos todos como en una sala, por así decirlo Claro, ¿qué ocurre? Que yo tenía que salir ya a la alfombra, pero había gente que ahí quería saludar No pude saludar, básicamente, a nadie porque tenía que salir ya, me decían, sal ya, sal ya, sal ya Así que en ese momento, vi algunas caras que me hizo muchísima ilusión Vi que estaba Chocas, que ya sabéis que soy muy fan de Chocas, una persona que respeto muchísimo Una persona que me cae excelentemente bien, por mucho que le intenten funar y tal Yo en este caso estoy del otro lado, así que, así que verle por ahí de lejos que estaba Me hizo mucha ilusión, también vi que estaba por ahí Jordi Y dije, guau, que nunca la había visto en persona, tal O sea, súper guay también, pero claro, ya digo, no, no, no pude saludar y pararme Así que bueno, tuve que dejarlo para otro momento Total, que entramos a la, bueno, entro a la alfombra Y había como dos lugares para pararte, ¿no? Teníamos el lugar de, el formato vertical, que estaba Suha y estaba Rivers Y luego el de formato horizontal, ¿vale? Que estaban, estaban tres chicas Claro, yo a Suha, pues le conozco hace un montanzo de tiempo Súper bien A Rivers, sé quién es, obviamente Porque la chica es muy famosa Nunca creo que habíamos coincidido en persona Pero bueno, sé a quién era, además también está en el mundillo de mi hermana O sea, que, muy guay Además, Rivers, siempre os lo he dicho Es una persona a la cual han dado mucha caña O le dan mucha caña por redes sociales Y yo siempre, sabéis que A ver, no es que la haya defendido No considero que nadie tenga que ser defendido por mí, ¿no? O sea, cada uno que se defienda Pero siempre os he dicho que, jolín, que da mucha caña Que es muy injusto, que lo que La gente ve siempre No es que los tiktokers no hacen nada, tal, no sé qué Es en plan, oye, brother, ponte tú, ¿sabes? O sea, ponte tú Pero bueno, en fin, no vamos a entrar a eso ahora A lo que voy, que, muy guay Entrevista rápida Sencilla Cordial Súper guay Y luego pasé a la otra parte Fue a la otra parte O sea, fui a la otra parte Que era la de formato horizontal Y ahí había tres chicas Eh... Bueno, ya lo visteis en el directo Esa parte no tengo que comentar nada Muy majas Un par de preguntas Tres Y nada, ya fui para adentro Fui a lo que era ya el pabellón De los... De los SESLAN, ¿no? Aún no habían empezado Pero ya estábamos todos empezando ahí como... Como a juntarnos Total, que lo primero que hago Es encontrarme con una persona del staff ¿Sabéis? Una chica en este caso Y le pregunto Hola, buenas tardes, tal Soy Alfa, no sé qué Si están los asientos asignados Podemos sentarnos libres Y dice No, están asignados Y ojo a lo que me suelta Que me chocó bastante Porque me dijo Oye, Alfa Antes de decirte dónde te sientas Déjame que te diga que Hace un año Nos encontramos en una montaña Y fuiste muy majo conmigo Y yo en plan Digo Bueno, a ver Es lo normal, ¿no? O sea, tampoco hay que ser borde con alguien Porque te salud y tal Dice, no, no, pero Hay gente que no es así y tal No sé qué Y dije, madre mía Esta chica que aún se acuerda De hace un año Y obviamente No me acordaba No me acuerdo ni De qué día soy Y la verdad que me chocó O sea, hay gente que se le queda Muy grabado Si eres, no sé Amable simplemente Con alguien Yo, claro, como lo considero Algo normal y básico Pues no es digno de destacar Pero bueno La verdad que me chocó Y os lo comento Sin más Total, que me dijeron Donde me siento Y aquí viene el primer Momentazo, tío Para mí fue Momentazo Resulta que me viene la chica Y me dice Alfa, tú vas aquí Tú te sientas aquí Y dice Tienes al lado a Stax ¿Te parece bien? Y yo Espera, espera, espera Digo, ¿cómo? A Stax Y me dice Sí, sí, Stax está a tu lado Y algún problema, lo que sea Si quieres te cambiamos Digo, no, 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 no Como sabéis, chicos Stax Es una persona A la que le tengo Una admiración Y un respeto absoluto Básicamente Es uno de los OGs De la creación de contenido Sabéis que fue Uno de los papás De la comunidad de Call of Duty Eh... Leyenda Dentro de Call of Duty Y como sabéis Yo nunca He podido Conocerle en persona Nunca habíamos coincidido En ningún evento Y en ningún sitio Entonces, claro Que se juntase él No solamente Le voy a poder conocer Sino que encima Nos vamos a sentar juntos Todo el evento ¡Guau! Bestial Así que Ya sabiendo eso Me fui a saludar a A otras personas Como yo que sé Estaba por ahí Agustín Estaba Vicente Ampeter ¿Dónde estabas, tío? No, no pude encontrar a Ampeter Ayer en todo el día No vi a Ampeter ayer ¿Dónde estabas, Ampeter, tío? No lo encontré en todo el día Pero bueno En fin También estoy saludando a Virus A Tarifa Eh... Me encontré también con Delox Que me vino a saludar Que me dijo que ella Que habla conmigo y tal Bueno, ahí se quedó el tema Eh... ¿A quién más saludé en ese momento? Pum, pum, pum También estuve con Benihu También Mmm... No sé si me estoy dejando a alguien Bueno, me estaré dejando a alguien Pero bueno Estuve ahí con Con toda esta gente que os he mencionado Hablando un ratillo y tal No sé qué Y ya era momento de sentarse Total, cuando yo me voy a sentar Stax ya estaba sentado En su sitio Stax ya estaba sentado En su sitio Y escúchame O sea Lo he visto yo Persona mamaja En la vida Y dice ¡Hombre, Alfa! ¿Cómo estás, tío? No sé qué Que habéis visto que estábamos juntos Estaba... Estaba con... Con su pareja Esto lo puedo decir Porque lo ha subido historias O sea, es... Es público Y nada Me la presentó Estuvimos ahí Pues ya digo Un rato hablando Y el tío majo, ¿no? Lo siguiente O sea, súper normal Súper campechano La verdad O sea... Increíble Estuvimos hablando De bastantes cosillas Y como digo, pues... Para mí fue... Fue un auténtico privilegio Y un honor Poderme sentar con... Con él durante... Durante la gala Ya digo Majísimo Súper amable Súper respetuoso No sé O sea, no... No tengo nada malo que decir La verdad Todo lo contrario Que me hizo mucha ilusión Y que... Y que súper bien La verdad Así que nada ¡Por fin, chicos! He conocido a Stax en persona Malita sea Por fin Después de tantos años Conseguido Bien Luego El evento en sí mismo Personalmente os hablo Nunca he ido a ninguna isla En persona Esta era la primera vez que iba Y... Bueno, no solamente destacar las tablas Que tiene Grefg a la hora de presentar Improvisar y demás Que bueno Es Grefg O sea, ¿qué te quiero decir? Me pareció un evento muy dinámico Me pareció un evento muy entretenido Como que no se alargaba ninguna parte Sino que todo el rato Algo más Algo más Algo más Algo más Que al final creo que Desde mi perspectiva Que tampoco tengo experiencia En montar cosas de estas Pero creo que al final Lo más complicado Es el hecho de llevar bien el timing ¿No? De que no se te haga pesada una parte Que todo esté más o menos equilibrado Que haya dinamismo Y yo como espectador La verdad que Así lo vi Yo lo vi muy bien Lo vi dinámico Lo vi divertido O sea... Muy guay O sea que por mi parte La verdad Por mucho que la gente decía y tal Por mi parte Me gustó la experiencia Me gustó el evento Me entretuvo Me lo pasé bien Las actuaciones Hubo algunas que me sorprendieron muchísimo Por ejemplo La gente de Light Balance Los muñecos estos Que eran como de luces Brutal Me gustó también mucho El tema de... De esto ¿Cómo se llama? Los robots Tengo que hablarle a Gref Porque comentó No sé si es verdad Que quien estuviese interesado En participar en eso Que ahora sé con él Y hoy le voy a escribir Porque eso está muy guapo Lo de los robots Me fliparon Así que No sé Le voy a decir Si hay hueco para participar Y si lo hay Yo me apunto a eso 100% Me encantó Ya sabéis No, peleas Y robots O sea ¿Qué te puedo decir? Bueno Y nada Y poco más que destacar De los SESLAN Que felicidades a los ganadores Que me lo pasé súper bien Y que Y que me pareció muy dinámico Y muy divertido La verdad Ahora fuera de esto Los SESLAN termina ¿Vale? Y cuando terminan Vamos a una sala Que era básicamente la misma De lo... De cuando estábamos esperando Para lo de la alfombra blanca ¿No? Y en esa sala Ahí ya por fin Sí que tuve Momento Para poder ver A... A mucha gente Por fin Pude conocer A Chocas en persona Por fin Pude saludarle Por fin Pude hablar con él Un ratillo Tranquilamente Bueno Ya habíamos hablado Como sabéis Por privado Alguna que otra vez Y tal Y bueno Estuvimos haciendo referencia A esas cosas Que habíamos hablado por privado Aquí nada que comentar Públicamente Pero... Pero muy bien O sea Majísimo Muy respetuoso Me lo esperaba Sí la verdad Porque... Bueno Viéndolo Sé que es una persona Muy respetuosa Y... Y no tengo más que... Que destacar ese punto O sea Chocas ya digo Súper bien Súper... Excelente Ya está No tengo más que comentar Que me hizo mucha ilusión Que ya se lo comenté Que por fin Podernos ver en persona y tal Y... Me comentó que lo mismo Así que... Excelente Después de eso Fui a saludar a Juan Que claro Juan había ganado un par de... De Islands Y yo le iba a ir a felicitar Por los Islands Juan... Es que... Es que es... Es que es una máquina Como sabéis A Juan le conozco hace un montonazo De años Hace muchos, muchos años Desde que nos hacía los vídeos En plan parodia Graefe a mí En la época de Black Ops 3 y tal Y... Y me llevo con él muy bien ¿No? O sea Entonces... Le fui a felicitar Y no me dejó ni siquiera Coge Y lo primero que me dices Alfa tío Perdón por lo que pasó En el evento ¿Os acordáis el evento de Modern Warfare 3? Perdón El evento de Black Ops 2 Que justo coincidió El día en el que Mi hermana celebraba El cumpleaños O sea Lo de todo el mundo Saltando por el cumple de Marta Pues ese día Yo no pude ir al cumple de Marta Porque me comprometí A ir a... O sea A participar en el evento De Juan De lo de Black Ops 2 Y... Ya sabéis que viene Andorra Aposta Que estaba en Madrid Para poderlo jugar Para poderlo entrenar Y oye Por mala suerte Tocó una combinación de equipo Que bueno No era el más tryhard Por así decirlo Y no ganamos Ni un solo mapa ¿No? Entonces vino Juan A disculparse En plan alfa tío Siento muchísimo lo que te pasó Lo estuve viendo Tal no sé qué Me dio mucho coraje Y... Y yo hay un momento Pese y digo Jolín Yo vengo A felicitarle Por los Slam Y a saludarle Y él me viene a pedir Perdón entre comillas O a disculparse Porque me tocó Un mal equipo Y claro Son esos momentos En los que te das cuenta de Tío Esta gente sigue siendo Igual que el primer día O sea Es gente que son Super estrellas Es gente que está Al nivel más alto Performando al máximo nivel Como diría Chocas Y aún así tío Te tratan Con un cariño Un respeto Y una cercanía Como si fuese Exactamente Ya digo Como si hablase con él Hace 7 años ¿Me entiendes? Igual Y Jolín Quieras que no tío Yo eso lo aprecio bastante Porque que se Que se tiene que disculpar Conmigo Alguien como yo Juan O sea Por además una cosa Que fue aleatoria Que los eventos Hicieron aleatorios Y me dices Oye mira alfa Es que he hecho aposta Ponerte a gente Que no jugaba a COD Y tal Justo para fastidiarte Pues bueno tío Está feo ¿Sabes? Pero es algo aleatorio Entonces En ese aspecto Ya te digo Que Juan Siempre ha sido Un tío de 10 Y lo sigue siendo Por mucho que pase el tiempo No por hacer peloteo Pero es que es una realidad Es así Me chocó mucho Ese gesto ¡Vitoria! Chavales Mientras comentamos Uno de los Slam Espectacular De locos Genial Ahí estamos GG Bien Después de eso Después de eso Tuve la oportunidad También en el mismo espacio De ir a saludar Y a conocer A Jorge El salvaje A Jordi Wilde A Jordi Wilde Por fin A Jordi Wilde Que le sigo Desde los vídeos De lo mejor Y lo peor De X YouTuber Hace un montonazo de años Los primeros vídeos Que le hacía Y por fin Y lo mismo Hola soy al fatal Y dice Ah ya te conozco Me hizo ilusión Y dice Si tú eres OG Y tal Lo sé qué Y la estuvimos un poco hablando Le comenté que una vez En uno de sus podcasts Me pegó un poco de caña Con un tweet Que publiqué Que bueno Se sacó un poco de contexto Pero nada Todo en plan De buen rollo Estuvimos hablando Hablamos de dogfight Me comentó que tiene ideas Super guays Para el siguiente No voy a hablar más de eso Y nada Y muy bien También el El poderle conocer Un tío muy majo La verdad Muy majo Muy 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 agradable O sea No tengo tampoco Nada negativo Que decir Porque estuvimos allá Creo que fue con Sí con Jordi Fue con el que más hablé De ese momento Bueno no Fue con Juan Bueno por ahí Por ahí Estuvimos varios minutos Y nada Me preguntó Que si luego iba a la fiesta Luego allí le volví a ver Y nada A la salida de esta zona Que os comento Volví a encontrarme con Agustín Con Tarifa Con Nil También Estuve con ellos hablando un poquillo Y bueno Pues me liaron Y fui a casa A cambiarme Y a prepararme Para la fiesta La fiesta Que se hizo ayer En el casino de Andorra Bueno esto lo digo Porque como es público Que hay mil grabaciones Y todo el mundo lo sabe Pues no pasa nada Porque lo diga Entonces nada Fui a también A cambiar de coche Y tal Pille el Lambo Y fuimos para allá Entonces claro Tú sueltas No no Auron Ahora vamos con Auron Tú sueltas a Alpha Sniper Pues ahí En la discoteca Del casino de Andorra Y yo imagínate Pues iba más perdido Pero bueno En fin Vieron a buscarme Para que aparcase el coche Y tal Que además justo me tocó Plaza al lado de un Urus Buah Quedaban los dos guapísimo Yo no digo nada Y lo digo todo Digamos que me gustó mucho Lo bien que quedaba Un Urus al lado de mi Lambo Ahí lo dejo El que entendió Entendió Y nada Y fui para adentro Ahí ya por fin Pude ver a Gref Ahí ya por fin Lo Lo pude saludar Le felicité por el evento Bueno Él estaba como un apartado Como un reservado aparte Y bueno Pues ahí estuvimos un rato hablando Me ofreció mil cosas para cenar Gracias Gref como siempre tío Y nada Pues a ver Con Gref ¿Qué voy a decir? O sea Nos conocemos de hace 800 años Y Y aunque a día de hoy Pues no hagamos contenido juntos Porque yo sigo en COD y tal Pues al final En lo que es en la vida real Yo siento que nuestra relación Está intacta O sea Es exactamente igual Que si viajásemos al año 2016 O 2015 2014 Es igual O sea Es igual Eso Estamos hablando un poquito Ya de temas más internos De los SESLA Que obviamente no voy a comentar Porque son cosas privadas Y Y nada Yo estuve ahí un poquito Chequeando Me explicó las zonas Que había reservado Y que había preparado Para Para la fiesta Y luego pues Procedí a salir de ese reservado Y empezar a dar Una vuelta por Bueno pues Por todos los sitios ¿No? Fue ahí cuando me dirigí Al siguiente Slot Que pude conocer en persona También por fin A Mr. Jagger Porque Imaginaos Yo que soy Old school Y Mr. Jagger También lo es Ostras Tampoco haberle visto Nunca en persona Era como Bastante heavy Y lo mismo Le fui a saludar Tal Yo siempre Ayer Entendí que es un error Que me presenté Diciendo Hola soy alfa Encantado Porque Quedo en ridículo Porque todos me dicen Ya 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 Como diciendo En plan Ya sé quién eres Para qué te presentas Claro yo al final Estoy aquí aislado En esta burbuja Por así decirlo De Call of Duty Que por desgracia Pues ya no le importa a nadie Pero claro Al final No te das cuenta De que De que llevas aquí Pues más de 10 años Y que quieras O no Pues por lo menos De oídas Pues sí que Sí que te conocen Así que nota mental No ir como un niño tonto Diciendo Hola soy alfa Porque todos me dijeron Lo mismo En plan ya ya En fin da igual El punto Estoy con él hablando También un poquito Unos minutos Y también súper bien Y nada pues Me di la típica Vuelta por la fiesta Para saludar a más gente Pude conocer en persona A Redland También vi a Zogoro También vi a A Zogoro En persona Aunque bueno A Zogoro ya me lo encontré En la fila Veis os dije Seguro que alguien Me olvido También estuve con A ver si lo Ostras Espera un momento Que aquí se me lía Bueno en fin Que estuve con un montonazo De peña chavales Con un montón de gente Que pude Desvirtualizar Se dice Sí creo que sí ¿Dónde está este pavo? Sí que por fin Pude desvirtualizar Ponerles cara Conocernos en persona Y fantásticamente Total que sigo con mis super vueltas Estuve también con Torete Estuve con Virus Estuve con Tony MC También un buen rato hablando Ya sabéis que Tony Es una persona A la que tengo un aprecio bestial También le conozco Hace un montonazo de años Y estuvimos ahí Un buen rato hablando Estuvimos hablando de Miami Que él vive Vive en En Miami Ahora mismo Y ya sabéis que Miami Es un destino Que a medio plazo Me planteo para vivir Entonces estuve con él hablando Y eso Yo a Tony También le he conozco Hace un montonazo de tiempo Tengo con él muy buena relación Es una persona que respeto muchísimo Y me cae súper bien Así que Así que estuve ahí Un rato con él hablando Total que Si os fijáis Pues todo más o menos Se resume en Saludar a gente Que hacía años que no veía En Pasarlo realmente bien Hablando todo lo que se puede hablar En una discoteca Que es complicado Y Y conociendo A personas que De alguna forma son compañeros Que admiro muchísimo Que respeto un montón Y que por fin pues Pues les he podido ver En persona ¿Cómo remata la noche? La noche remata En un momento en el que Son las dos y poco La verdad Y yo ya estaba Pues agotado Al final Ya sabéis que yo he salido De fiesta en mi vida Pues si sumamos la de ayer Creo que llevo nueve veces En toda mi existencia Planetaria mundial Y llevaba sin salir de fiesta Desde el año 2019 Entonces no sé si es por eso O por qué Intento achacarlo a eso Y no quiero pensar Que ya estoy demasiado mayor Porque ya digo A las dos y pico de la mañana Yo ya estaba reventado O sea Me dolía la cabeza Estaba con un montón de sueño Así que era momento de retirarse Empecé a despedirme De la gente y tal Y cuando fui al lugar En el que En el que estaba Grefg También para despedirme de él Y bueno Y de su entorno Por así decirlo Me encuentro Que estaba Auron Y jolín Qué sorpresa Porque también con Auron No sé si lo sabéis Pero es una persona Con la que me llevo muy bien No es que seamos en plan Mejores amigos De todas las noches A ir a cenar Obviamente no Ni muchísimo menos Pero Pero Auron también es Es un OG Obviamente Ya no es que tenga que tener El respeto por ser quien es Sino porque Le conozco hace un montonazo De tiempo Siempre conmigo Auron ha sido De una de las personas Más respetuosas Que me he cruzado O sea Le fui a dar la mano Ya le dije Tío No te quiero molestar Porque entiendo que Auron Tiene que estar hasta la concha De aguantar a todo el mundo Supongo A lo mejor fue percepción mía Errónea Digo Auron Tío Me alegro mucho De verte Que estés por aquí Y nada Eso Sin más Que le fui a saludar Y como siempre Súper majo Súper amable Respeto total Y Pude compartir con él Unos minutitos Que ya digo No le quería molestar Un par de minutitos Y ya está Y nada Y cogí el coche Y voy para casa A la que salía Me encontré con Vicente otra vez Por cierto Anoche Saliendo Ojo Esto quiero dejarlo claro Saliendo del casino Ayer con el Lambo Pareció que salía En plan de Soy aquí el más Fucker flipado del mundo Si alguien ha grabado algo Quiero dejar claro Que estaba lloviendo Y que el coche se me fue Un poco de culo ¿Vale? No quise salir derrapando Como si fuese aquí El mejor del mundo Ni mucho menos O sea No voy haciendo eso Por la vida ¿Vale? Lo digo que como había gente En la puerta y tal A lo mejor me han grabado Saliendo derrapando del casino No era mi intención Salir derrapando Estaba el suelo frío Estaba el coche frío De estar varias horas aparcado Y estaba lloviendo Tampoco quería poner excusa Pero bueno Que al salir Pues un poquito así De ladito ¿No? Que no era mi intención En plan de Ay mírame el tronco Ni muchísimo menos De hecho llevaba el coche en estrada O sea Lo llevaba silenciado ¿Sabes? Pero bueno Que pareció eso Que no sé Era Bruce Wayne ¿Sabes? Saliendo de un casino Con un Lamborghini En traje derrapando Pues claro Cualquiera que lo vea Dice este tío es subnormal Mis disculpas O sea Quiero dejar claro Que no fue a propósito Que no era mi intención Y que no había sido Anormal así por la calle Nunca vamos Pero bueno En fin Por suerte no pasó nada Ni fue tampoco aquí El drift del universo Pero dejar esto claro Públicamente Y nada Y ya volví a casa Aparqué Me cambié Me duché Y a dormir Estos han sido los slams Señores Para AlphaSniper97 Conclusión general Quiero volver a destacar La amabilidad La cercanía El cariño Y el respeto Con el que sentí Que me trataron ayer Grandes leyendas De la creación del contenido Me hace mucha ilusión El hecho de Decir Estoy como semi retirado Más o menos O al menos a nivel trending Ya no estoy presente Como en el pasado Porque bueno Sigo vinculado a Call of Duty Y está vinculado a Call of Duty Pues no te permite Está en A nivel trending Es imposible Es una saga Decadencia Que ya no le importa a la gente Entonces Es incompatible Pero aún así ver Como grandes leyendas De la creación de contenido No solamente te conocen Te saludan y tal Sino que Te tienen ese respeto Que ellos mismos te transmiten Te sigo de hace un montonazo de tiempo Ostras Me olvidó alguien Para mí importantísimo Sabía que alguien me olvidaba Nate por ejemplo Mirad Hablando de esto Nate Gentile Es una persona que también sigo de hace un montonazo de tiempo Sabéis que me gusta mucho el tema de ordenadores Tecnología Me veo todos sus vídeos O sea es una cosa exagerada Y yo Pues lo mismo Me encontré con Nate Que nunca la había conocido en persona Y le comenté en plan Tío Te respeto muchísimo Amigo tu contenido Lo sigo un montón Y me encanta Porque es la verdad Y coge y Nate me responde Además estaba nervioso Me lo dijo Alfa Me alegra muchísimo tío Que tú me digas esto Porque te sigo hace un montonazo de años Y también me encanta lo que haces Y Ostras El hecho de Tío Recibir Ese cariño De gente que sigues y tal Aun estando fuera del tema De la creación de contenido Al menos a nivel trending Hombre pues quieras que no Es gratificante el hecho de Oye Es sano Sabes O sea Sigo siendo un perfil sano Sigo siendo una persona Que ya digo No está en el ojo del huracán Ni muchísimo menos Pero Pero que ahí está Que los grandes te conocen Te respetan Te saludan Es cordial Es amistoso Y a mí eso me gusta Porque al final es un poco también Lo que A mí me mola ¿No? El hecho de Oye Somos compañeros La admiración puede ser mutua En función que Que perfil Y Y ya digo Y no hace falta que estés ahí Metido en lo super trending O sea Que te venga alguien como yo Juan A disculparse entre comillas Porque te tocó un mal equipo En Su torneo Ostras O sea No te tienes que pedir tu disculpas a mí Te iba yo a ti a felicitar ¿Me entendéis? Este tipo de detalles Yo la verdad que lo valoro muchísimo No tienen ningún tipo de necesidad de hacerlo Y No sé si desde fuera Habrá gente que diga No es que son unos creídos Son unos no sé qué Yo de mi perspectiva Sabéis que no tengo necesidad ninguna De hacer la pelota a nadie Ya lo sabéis No me meto en series Apenas voy a eventos Eh No me junto con nadie Para Para hacer contenido O sea Voy muy a la mía desde hace años Ya lo sabéis Entonces No estoy diciendo esto Para hacer la pelota a nadie En absoluto Para nada No lo necesito No lo quiero No soy así Creo que también parte del respeto Que alguien como Bronplay Me puede tener O el hecho de que Con tanto cariño Me salude Creo que a lo mejor va por ahí Por el Que saben que soy una persona Que no se junta No lo sé No tengo ni idea Pero bueno Sea como sea Desde aquí expresar Que son leyendas Que son súper grandes Pero que aún así Tío Mantienen los pies en la tierra Y eso es algo Muy guay Porque conozco perfiles Y gente mucho más pequeña Con mucho menos relevancia Que los ves Y dices Ostras tío Eh Es que vas inflao O sea Vas andando y dices A ver Cálmate compañero O sea Chill O compañera O lo que sea Entonces bueno Ya digo Quería lanzar este mensaje de conclusión Me lo pasé súper bien Gracias Gref Por el evento Por la invitación Y Nada Un auténtico placer Este tipo de De eventos Y situaciones Siempre me animan A decir Oye pues tengo que ir a más Tengo que salir más de casa Y tal Así que bueno Quién sabe Conclusión Muy divertido Me lo pasé muy bien No estoy hecho para la fiesta Ni muchísimo menos Ayer me volví a dar cuenta Yo como digo Me llama mucho la atención La gente que aguanta tantas horas Pero yo no estoy hecho para eso Y Y ya está Y poco más A ver los siguientes eslan Dónde son Y quién sabe Lo mismo me animo En base a esta buena experiencia Eso es todo Desde aquí mi admiración Y respeto total a compañeros Tanto a los que pude saludar Como a los que no Y poco más que decir Que no tengo más que buenas palabras Chicos La verdad Y ya digo Puras Sinceras Sin peloteos Y sin tonterías Le hago la pelota Y invito a la serie No quiero series No quiero nada De verdad No No quiero nada Para mí vale mucho más Que alguien como Yo que sé Auron Te respete O IlloJuan O Chocas O Jordi O yo que sé Stax Mimamente Que ese tipo de cosas Así que Eso es todo Esto ha sido Alpha Sniper En los Slam